Hola amigos datacupress.pe, seguimos con el tour por Japón y hoy los llevo a una increíble aventura en la ciudad de Osaka. No se han equivocado, lo que ven es el Parque Universal en Japón y aquí tienen una de las atracciones más populares, el Castillo de Hogwarts de la saga Harry Potter. Pero cuánto cuesta, dónde van a encontrar las entradas y todo lo que deben saber sobre esta atracción en Japón, se los voy a contar aquí mismo en este video para que ustedes puedan planear su próximo viaje a este mágico mundo. Empecemos, lo primero es que para llegar a Universal necesitan viajar a Osaka, probablemente desde Tokio. Nosotros lo hicimos usando el Japan Rail Pass, que es un pasaporte que nos permite tener viajes ilimitados por un periodo de tiempo entre 7 y 21 días. La inversión cuesta poco más de 200 dólares en adelante y los detalles se los voy a dejar por aquí abajo en el blog de Otacupress para todos los interesados. También pueden dejar sus consultas si tienen dudas sobre esta ruta ideal, pero no creo que se pierdan porque hay una estación Universal que tiene salida directa hacia el parque. Ahora, les tengo una buena y mala noticia. La buena es que la página oficial de Universal les ofrece las entradas de ingreso al parque a través de internet, es decir, no tienen que aguantar las colas en el lugar para poder comprar sus entradas, sino que lo pueden tener anticipadamente, incluso semanas o meses antes de su viaje. La mala noticia es que no es tan barato, el costo de un ticket de ingreso es de aproximadamente 66 dólares en adelante y además ustedes tienen otra desventaja porque con la gran cantidad que reciben, no es seguro de que puedan visitar la atracción de Harry Potter a pesar de comprar su ticket de ingreso. Entonces, la otra posibilidad es que también compren lo que se llama el pase rápido. Vamos a hacer una publicación detallando todo esto en el blog como para que no se pierdan con los enlaces y todo. La misma página web les ofrece diversas agencias y servicios en línea donde pueden comprarlo, nosotros lo hicimos aquí y además teníamos la aplicación móvil y pueden tener el ticket impreso para que puedan validar su ingreso. El costo del pase expreso es de 84 dólares y valía para cuatro atracciones, incluyendo la de Harry Potter. Hay diversas combinaciones, así que les estoy dejando los enlaces, pero les juro que vale la pena porque las colas eran casi inexistentes y teníamos mucho más tiempo para disfrutarlo dentro del parque. Les tengo un video de todos los gastos que tuvimos también por aquí en el canal de Atacupress. Y ahora que están dentro del parque, no se olviden de tomar su mapa impreso, porque si bien hay una aplicación móvil que se promociona al interior, en realidad no se puede instalar debido a que la configuración de su tienda virtual tiene que estar localizada en Japón y pues en nuestro caso está en Perú, así que no pudimos instalar nunca la aplicación. Pero no se preocupen porque con este mapa no se perderán dentro de Universal. Nosotros visitamos en Marshall Universal y la verdad es que la lluvia nos molestó una parte de la mañana, pero cuando llegamos al castillo de Howard decidimos ir de inmediato a la atracción que está dentro. Y desde aquí ya les puedo asegurar que de las cuatro atracciones que fuimos con este pase expreso, la favorita de todos era definitivamente la de Harry Potter. Antes de vivir esta experiencia les van a pedir guardar sus cosas, teníamos los paraguas, teníamos las mochilas, así que van a tener unos lockers dentro del castillo que son totalmente gratuitos. Y luego de hacer un pequeño recorrido por los escenarios dentro del castillo, ya estaban listos para esta aventura. Y si han ido a otra atracción de Harry Potter en otra parte del mundo, quizás no se sorprendan tanto porque el juego es el mismo, pero para nosotros fue una experiencia increíble porque además, recuerden, todo estaba en japonés. Les explico rápidamente de qué trata la atracción, aunque recuerden que no tenemos ninguna imagen dentro porque todo está en movimiento, así que grabar es muy complicado. Y bueno, estábamos sentaditos, bien agarraditos, porque esta atracción los traslada a un viaje en escoba, van a ayudar a Harry Potter a derrotar a un dementor, y hasta van a participar en un juego de Quidditch. Durante esta atracción van a sentir como si cayeran, pero también como si hubiera movimiento, y hay muchos giros, entonces es realmente genial. No llega al punto de asustarlos, no se preocupen, pero sí es bastante entretenido. Es un juego en 4D donde repasan alguna de las películas de la saga. Entre mis favoritas, la tercera película, es una historia original basada en las tramas de las películas, y pues la van a pasar genial. Luego de unos 4 minutos, concluye el juego, y van a salir a recoger sus cosas en los lockers, para luego dirigirse a la tienda de regalos. Aquí van a encontrar un paraíso Potterhead, porque van a tener lapiceros, vasos, tazas, las chalinas de cada casa, polos, cartucheras, y por supuesto, otros productos oficiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y pues yo me llevé este lindo lapicero, que se parece al giratiempo de Hermione. También hay galletitas, chocolates y otros dulces, así como algunos ítems que nos recuerdan a la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y si quieres algo de tu casa favorita, van a encontrar polos, poleras, chompas, casacas, bufandas, y hasta pequeñas almohaditas. Y si hablamos de precio, no hay ítems que cuesten menos de 6 dólares, la verdad, los precios están un poco elevados, pero esto es bastante común en cualquier atracción de Harry Potter en el mundo. Y bueno, también van a tener peluchitos de diversos tamaños y pueden encontrarlos a 20 dólares aproximadamente. Y en cuanto a papelería, tienen el mapa del mediador. Me estaba olvidando que también les toman una foto durante la atracción del castillo y aquí pueden comprarla. Nosotros no lo hicimos porque la verdad salíamos con unas caras súper raras, sobre todo yo, y la verdad creo que no valía la pena. En general, los productos no son muy económicos que digamos, pero también pueden hacer otras cosas sin gastar dinero, como tomarse fotografías en diversos escenarios. Y de hecho, antes de llegar al castillo deben haber pasado por un jardín donde está el viejo auto de la familia Weasley para que puedan tener un lindo recuerdo de su visita. Y por cierto, si les da ganas de ir al baño, porque eso puede pasar, no vayan al servicio higiénico que está afuera, sino más bien en el castillo van a encontrar los baños que están súper ambientados con la temática de Harry Potter y por supuesto con la de Hogwarts. Y aquí van a escuchar a Myrtle la Llorona en japonés, eso sí. Otra cosa que no deben perderse y que también necesita cola es esta pequeña montaña rusa conocida como el Vuelo del Hipogrifo. Y al lado tienen la casa de Hagrid para que puedan tomarse bonitas fotografías. Y de hecho, mientras hacíamos fila, tuvimos una transmisión en vivo en Otaku Press, así que vayan corriendo a revisarla. La cola demoró más que el juego porque en realidad es solamente un minuto aproximadamente y no da miedo para nada por si acaso. Felizmente saliendo del castillo dejó de llover y aún no acabamos porque si quieren seguir disfrutando de este mágico lugar, pueden recorrer el callejón Diago. Aquí van a encontrar otra atracción gratuita con su entrada general, por ejemplo, hay un teatrín en la tienda de varitas de Ollivander. Solo deben formar fila y luego van a poder participar de un teatro en vivo y además bastante interactivo porque Ollivander les va a contar la historia de las varitas y pues si tienen mucha suerte, van a ser elegidos y ustedes van a poder llevarse una varita totalmente gratis. La verdad, yo no conocía de esto y estaba muy atrás, entonces espero que ustedes tengan mejor suerte que nosotros. y pónganse por favor lo más adelante que puedan. Al acabar esta atracción, luego de unos 15 minutos aproximadamente, van a salir por la puerta de la tienda y allí van a poder comprar las varitas de sus personajes favoritos y pues también hay una vista muy linda hacia el castillo. Y por si se lo preguntaban, el teatrín es en japonés pero también hay algunos diálogos en inglés y de hecho cuando Ollivander se acercaba a la audiencia, las preguntas también eran en inglés. De regreso al callejón Diagon, tiene muchas de las tiendas populares de este lugar en la saga de Harry Potter, aunque la mayoría ofrece los mismos productos de venta, no hay mucha variación la verdad, pero lo que sí vale totalmente la pena son las fotografías que se pueden tomar con las fachadas de cada una de estas tiendas. Para ir terminando, también pueden almorzar aquí mismo. Nosotros entramos e hicimos un poco de fila para hacer el pedido, pero no demoró mucho. Los platos y las bebidas van más o menos desde los 6 dólares. No es muy barato de nuevo, pero la comida sí estaba muy rica. Otra cosa que les puedo comentar y que quizás los decepcione un poco es que los nombres son realmente para llamar la atención de los clientes, pero no hay nada muy personalizado en el menú. La comida es bastante normalita. Aún así, la ensalada que probé estuvo muy rica y el postre buenísimo. Y este fue un repaso bastante rápido del recorrido por las atracciones más interesantes del mundo mágico de Harry Potter en Osaka, Japón. Cuénteme por aquí abajo en la cajita de comentarios qué es lo que más les agradó y si han visitado también otro parque de atracciones del mundo de Harry Potter. Muchas gracias por ver este video. No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón. En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino. También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más. Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos. Gracias.